¿Qué mejor forma de prepararse para una competición de culturismo que en un campo de tiro pegando unos buenos disparos con una 9 milímetros? Pues sí, él es Kim Angel y es culturista y ha tenido su primera experiencia con armas. Cuidado con Kim que este como no gana el próximo evento se saca la pistola y se lía y a disparos con el jurado.